A continuación, Petróleo y Desarrollo Clasificación B, bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Petróleo y Desarrollo Conducido por Henry Llanes, especialista de temas hidrocarburíferos Especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera Amigas y amigos, un cordial saludo para ustedes Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo Hoy voy a exponer en forma personal el tema de la preventa del petróleo Hemos definido que por la importancia de este tema y por los datos que voy a exponer Es preferible entonces hacer una exposición directa en función de los antecedentes Para que exista una comprensión amplia, detallada, precisa de este tema Y ya en los próximos programas estaremos con nuevos invitados Pero nuevamente reitero, la situación de la preventa del petróleo es un caso que va tomando cuerpo La Contraloría ya ha emitido exámenes especiales de auditoría La Fiscalía General del Estado también está en el mismo trabajo de investigación Y yo la próxima semana les enviaré una comunicación a la Contraloría General del Estado Y a la Fiscalía General del Estado sobre el tema de la preventa del petróleo a China A las empresas PetroChina y Unipec y a la empresa PetroTailandia de Tailandia Así que les estaré comunicando de la entrega de esta comunicación En donde le preciso, donde preciso de forma detallada este procedimiento de venta del crudo A estos dos países, a las empresas que acabo de mencionar Tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Contraloría Y sobre todo, precisando a sí mismo, la responsabilidad que tiene el expresidente de la República Rafael Correa Delgado en el manejo de la política petrolera Así que entonces vamos a entrar en materia Señalando la dinámica de este proceso Nosotros hemos titulado la preventa de petróleo a China y a Tailandia para este programa Y ustedes pueden observar, amigos y televidentes Que el título del cuadro está identificado como la preventa del petróleo a PetroChina Unipec y PetroTailandia Y estamos señalando en sus columnas Lo que es el año de la preventa del crudo en el gobierno de Correa Desde el año 2009 al 2016 En la segunda columna están detalladas las empresas PetroChina, Unipec y PetroTailandia En la tercera columna está el número de contratos que se firmaron con estas empresas Que son tres, de los cuales se han ejecutado cinco hasta el año 2016 Y a partir del año 2017 al 2024 restan por ejecutarse ocho contratos Están ejecutados cinco y con los ocho son trece Y luego tenemos en la cuarta columna lo que es la preventa del petróleo en millones de barriles El petróleo comprometido con estas empresas es de 1.310 millones de barriles De los cuales dicen que se han entregado ya a estas empresas 600 millones de barriles Y restan por entregar la diferencia que supera los 500 millones de barriles En el caso de PetroTailandia se comprometió una venta de crudo de 122 millones de barriles Luego tenemos en la siguiente columna lo que es el monto del crédito en miles de millones de dólares El crédito por este concepto que adquirió el gobierno de Correa Asciende a 18.020 millones de dólares Y a continuación hay una columna donde señalamos la tasa de interés Con la que se adquirió estos créditos es del 8% Y luego el precio del barril del petróleo por preventa Que recibió el Estado ecuatoriano es 13 dólares con 75 centavos Estos son el valor del crédito o podríamos decir el valor de la venta anticipada del crudo 13 dólares con 75 Por supuesto ya descontando costos de producción, costos de transporte y costos de comercialización Cabe señalar que en el caso de los costos de producción Asimismo el gobierno de Correa una vez llevada a cabo la reforma del año 2010 Firmó contratos con empresas chinas y con otras Con altísimas tarifas de producción 33 dólares, 35 dólares, 37.5 dólares, 41 dólares Incluso en unos casos como el de Península de Santa Elena en 58 dólares En el periodo 2009-2016 en la última columna Señalamos que el precio promedio del barril del petróleo fue de 75 dólares Pero aquí están, obviamente, de este valor hay que descontar Costos de producción, costos de comercialización, costos de transporte y el castigo del crudo En todo caso queda claro que el crédito o la venta anticipada del petróleo Que recibió neto el gobierno de Correa en estas relaciones comerciales Con el de venta del crudo con China y con Tailandia Es de 13 dólares con 75 centavos Vamos a la siguiente lámina Mira, aquí tenemos, aquí están las condiciones de la preventa del petróleo a China y a Tailandia Por cada barril de petróleo prevendido El Estado recibió 13 dólares con 75 centavos Este valor resulta luego de descontar costos de producción, transporte y comercialización Del barril del petróleo La siguiente En la siguiente decimos, los créditos obtenidos con China Son para pagarse en el corto plazo Esto es importante tomar en cuenta Luego dice, comprometiendo el petróleo como garantía Aquí hay dos, en la lámina anterior, todavía Oscar Aquí hay dos cosas que hay que resaltar Los créditos en el corto plazo Y en la entrega del petróleo en garantía Por los créditos recibidos con China La siguiente Aquí tenemos la tasa de interés La tasa de interés es 6,97% anual Más tasa al libro, que supera el 8% Determinada en la preventa del petróleo Se equiparan, dice, al endeudamiento del país en bonos El cual no cuenta con garantía Aquí también hay otro elemento importante Los créditos que el Estado ha recibido a través de la entrega de bonos Han sido, así mismo, cantidades muy grandes Y la tasa de interés fluctúa entre 7 y 10% Pero allí no hay la garantía del petróleo en la emisión de bonos Entonces, ahí, por eso resulta demasiado oneroso Que en el caso de los créditos con China Donde se entrega O donde se garantiza esos créditos con la entrega de petróleo Es una tasa de interés demasiado alta La siguiente Tenemos los créditos que obtuvo el Ecuador garantizados con oro Esto es un elemento importante Para contrastar con el anterior Dice, se determinó una tasa de interés del 1,44% Reitero, ojo televidentes, ¿no? El Ecuador en el gobierno de Correa Ustedes saben que prendó el oro del Banco Central 13 toneladas de oro, ¿no? Con el Goldman Sachs Y la tasa de interés Con el crédito obtenido del Goldman Sachs Es del 1,44% Del 1,44% anual, ¿no? Está de por medio el oro como garantía Miren que esto contrasta sustancialmente, enormemente Con los créditos chinos En donde se entregó el petróleo como garantía Y además dentro del acuerdo de la venta anticipada del crudo a ese país A través de las empresas que señalé anteriormente, ¿no? Luego tenemos la siguiente lámina A partir del 27 de junio de 2014 Las empresas chinas impusieron a Petroecuador La fórmula de compra del crudo Para pagar dos semanas después De haber retirado el hidrocarburo Con el precio que esté vigente en esa fecha Aquí hay dos elementos en esta lámina Que son muy novedosos, ¿no? El 1 es de que las empresas chinas Y la tailandesa Impusieron la fórmula De compra del crudo Cuando el crudo ecuatoriano Y a nivel internacional Empieza a declinar en el precio, ¿no? Que ustedes recordarán En el caso del crudo ecuatoriano En el año 2014 Ya cerró en 46 dólares En el año 2015 Se ubicó en 42 Y en el año 2016 En 34 dólares aproximadamente Entonces Los chinos y los tailandeses Se dieron cuenta Que empezaba a declinar el precio del petróleo Y entonces Les exigieron a Petroecuador Que hay que cambiar la fórmula Y le impusieron la fórmula ellos Para de esa manera retirar el petróleo Ese es el punto curioso de esto, ¿no? Y el segundo punto Que llama la atención Es de que los chinos Y los chinos retiraban el petróleo, ¿no? Por decir, en este día Pero no pagaban Por el precio del petróleo Que estaba vigente El día de retiro Sino después de 15 días Al precio que estaba Después de 15 días Por ejemplo Hay un Yo tengo un dato Que por ejemplo En diciembre Ellos retiraron Retiraron 720 mil Barriles de petróleo Llevaron este petróleo En el buque Aqua Legacy Y sucede que El día que retiraron el crudo El precio estaba En 58 dólares Con 70 centavos Por barril Pero como pagaron después De 15 días El precio Entonces no pagaron 58.70 Sino que pagaron 52.8 dólares Por cada barril Esta es la novedad De esta lámina Amigas y amigos Que esto es lo que voy a A indicar A la fiscalía Y a la controlaría A lo mejor reiterando Ya lo que dijo la controlaría Pero es bueno Que de nuestra parte Lo señalemos La siguiente lámina Mira aquí dice Un estudio realizado Por Julio Rivera Un analista De temas petroleros Sobre todo De comercialización Del crudo Dice Concluyó Que debido a las Preventas petroleras Ecuador habría perdido 475 millones De dólares Hasta diciembre Del año 2016 Es decir Desde el año 2009 Hasta diciembre De 2016 Y aquí también Pongamos atención No agregó En el estudio Ningún premio Ya Que de ser considerado Agravaría El supuesto daño Es decir El monto sería mayor Porque En la comercialización Del petróleo A nivel mundial Las empresas Que pujan En la oferta Ofrecen premios ¿No? Ofrecen premios De un dólar De dos dólares De dos cincuenta O de uno cincuenta Todo depende De las condiciones Del mercado Pero esto Esto de los premios No está incluido En los estudios Que realiza Julio Rivera Por lo tanto El monto del prejuicio Para el Ecuador En esta comercialización Del crudo O de la venta anticipada Del crudo O del endeudamiento Del Estado ecuatoriano Para pagar con petróleo Sube Subiría El monto De los cuatrocientos Seventa y cinco Millones de dólares Que están señalados En la lámina Y la siguiente Óscar Aquí tenemos Otra lámina Bajo el periodo De Rafael Correa Ecuador Suscribió Trece contratos Que ya dijimos anteriormente Pero es bueno reiterar De este tipo Con tres firmas asiáticas PetroChina Unipec Y PetroTailandia La siguiente Aquí dice Los acuerdos de venta De petróleo Con China Mantienen una vinculación Directa con los créditos Que da ese país Por lo que Cualquier modificación Contractual Requiere también De la aprobación Del banco Que otorga El financiamiento En este caso El banco de desarrollo De China Entonces mire usted Que aquí Aquí ya queda claro Que los créditos Que obtuvo El gobierno de Correa Fueron A través de De La intervención Del banco De desarrollo De China Que era El que Concedía Los créditos Y que esto Está atado A la venta Del crudo La siguiente lámina Dice Todo esto se ampara En un convenio Denominado De cuatro partes Y que incluye A este banco Es decir Al banco de China Al ministerio De finanzas De Ecuador A la estatal Petroela Que en este caso Es Petroecuador Y a Petrochina Estos cuatro Estas cuatro Instituciones Dos de China Y dos del Ecuador Son las que Conforman El convenio Denominado De las cuatro partes La siguiente lámina Aquí dice Mediante la figura De preventa Que se empezó A usar Desde el año 2009 Petroecuador Vende la producción Futura De crudo A cambio De la entrega De créditos O anticipos Que van al fisco Entonces Aquí Aquí Ya En análisis Riguroso En análisis Concreto Y específico Se tiene que Concluir De que el gobierno De Correa Deudó Al Ecuador Para Pagarse Con petróleo En cortos plazos Esta imagen Ya queda muy clara Ya no es sujeta De discusión Alguna Porque Las cosas así Están dadas La siguiente lámina El acuerdo Con la empresa De Tailandia Fue suscrito Pasado El 1 de diciembre Del 2016 Lo realizó De manera directa Así como Los anteriores Sin concurso Y amparado En la alianza estratégica Entre ambas Petroleras Es decir Bajo el mismo carácter De lo que El gobierno Acordó con China Vender el petróleo De manera anticipada Lo mismo Lo hizo Con Tailandia Y en la siguiente lámina Vamos a ver Una novedad Muy importante Que es lo que Dice esta Cuando se firmó La última pre-venda Con Tailandia No se tomaron En cuenta Los compromisos Que había Con Petrochina Es decir No había petróleo Para vender De manera Anticipada A Tailandia O diríamos No había petróleo Para endeudar Al Ecuador Con Tailandia Para pagarse Con petróleo Entonces Esta es una novedad Muy importante Dentro de esta lámina En la siguiente En la última pre-venta Firmada Por Petro Ecuador Con Petro Tailandia El gobierno anterior Se comprometió A entregar crudo Que no tenía Es lo que decimos En la lámina anterior No había El crudo Para endeudarse Con Tailandia Bajo la fórmula Que la hizo con China Luego tenemos La siguiente La siguiente lámina Ese contrato Dice Elevó los compromisos De entrega De petróleo Durante El año 2017 Por ejemplo Para entregar 123 millones De barriles Pese a que el país Solo tenía 111 millones Disponibles Para exportación Que en este caso Ya estaban comprometidos Con China Entonces sucede Que no cumplieron Esta meta De entregar A estos países A las empresas De estos países 123.9 millones De dólares Entonces ¿Cuánto entregaron? ¿Qué cantidad entregaron? Que en el gobierno En el año 2017 Y en este caso El gobierno En el primer semestre De Correa Y en el segundo semestre De Moreno Entregaron Aproximadamente 109 millones De barriles Porque Hay que tomar en cuenta Hay que tomar en cuenta Que 55 millones De barriles Se entregan A las plantas De refinación Ya para procesar crudo A la refinería Esmeraldas De Anglo Y de Chuchufín Del oriente ecuatoriano Y hay que también Reservar Así mismo Otros millones Unos Cuantos millones De barriles de crudo Para pagar Costos de producción Entonces La producción Del petróleo Está distribuida Así Entrega de crudo A las plantas De refinación 55 millones Entrega de crudo Digamos Prevendido a China Otra tercera parte Para cubrir Costos de producción Del barril Del petróleo Y entonces No había petróleo Para entregarle A Tailandia Entonces Esto Esto se dio Por la forma Atolandrada De manejar La actividad petrolera Por parte del gobierno De Correa Vamos a ver La siguiente lámina En la siguiente lámina Tenemos por ejemplo Los siguientes datos Para reducir el riesgo Por un eventual No pago Del servicio De la deuda Por parte del Estado Ecuatoriano China pidió A Finanzas Incrementar El saldo Depostado en el banco De 130 millones De dólares A 200 millones De dólares El saldo Que Petroecuador Debe tener siempre En una cuenta Del CDB Y de donde Se cobran Los intereses Y las cuotas Trimestrales De los créditos Mire Aquí también Hay una novedad Muy importante De que No solo una Son dos Novedades Muy importantes Primero Que el banco De China Le obliga A Petroecuador Que tenga Un saldo Un saldo De depostos De 200 millones De dólares Esos Deben estar Permanente En las cuentas Del banco Chino La cuenta De Petroecuador En el banco Chino Eso debe tener Y lo segundo Es de que El banco De evita Los intereses De los depostos Que va realizando Petroecuador Sobre el saldo Y también De evita Lo que son Las cuotas Trimestrales De los créditos Este tipo De créditos Hasta antes Del 2016 Y bajo esta Fórmula Bajo esta Metodología Nunca se dio Con el Fondo Mundial Internacional Nunca se dio Con el Banco Mundial Ni tampoco Se dio Con la banca Privada Internacional Sin embargo Así procedió El gobierno De Correa Con el caso De el endeudamiento Con China La siguiente Lámina China Dice Puede hacer Cobros Incluso tener Recursos De esa cuenta De Petroecuador Sin previo aviso Según estableció La cláusula Quinta del convenio De cuatro partes Mire usted Que Amigos Trevidentes Miren ustedes De que China tiene Este tipo De atribuciones O el banco Tiene Este tipo De atribuciones Para cobrar Para cobrar Los valores De Petroecuador Vuelvo a repetir China puede Hacer cobros Incluso retener Recursos De esta cuenta De Petroecuador Sin previo aviso Según estableció La cláusula Quinta Del convenio De cuatro partes Eso está ahí El dato Del diario El comercio Oscar ¿Tenemos Una siguiente lámina? Sí Miren ustedes Aquí está Esta lámina Que es la última Que es muy importante Observar Aquí están Las proyecciones De exportación Desde el año 2017 Al 2024 Las proyecciones De exportación Miren ustedes Vamos contrastando Con el petróleo Prevendido En millones De bariles Aquí es importante Que ustedes Pongan mucha atención En el año 2017 El Ecuador Tenía una Disponibilidad De volumen De crudo Para exportar De 111 millones De bariles Que sucede Que en cambio Tenía ya Un compromiso De preventa De crudo Con China Y con Tailandia De 123.9 Como dijimos Anteriormente Entonces no le alcanzó La producción petrolera Para cubrir Esta obligación Entonces tuvieron Que ir a renegociaciones Y a una serie De detenciones Comerciales Porque China Le retuvo A Petroecuador Mil millones De dólares El año pasado Entonces A efectos De poder Arreglar Ese desembolso Tuvieron que Llegar a acuerdos Entonces El acuerdo fue De que Llegaron A comprometer La entrega De 109 millones De barriles El año pasado ¿Qué pasa En el año 2018? Es la misma historia Sucede que Para exportación De crudo Tendrían Para este año 114 millones ¿No? 114 millones De crudo Ya comprometido Pero ese no es el monto Sino el monto comprometido Es de 119 millones Entonces no le alcanza No le alcanza El Ecuador Para cumplir Este compromiso Ya en el gobierno De Moreno Entonces ¿Qué hicieron Para el año 2018? También renegociaron Esa entrega De crudo ¿Qué pasa En el año 2019? En el año 2019 Habría Un volumen De exportación De 127 millones Punto 1 De barriles De petróleo ¿Ya? Y el crudo Comprometido Con China Y con Tailandia Es de 109 millones Entonces recién En el año 2019 Va a haber un saldo Un saldo De aproximadamente Estamos hablando De Cerca de 20 millones De barriles Que estarían Ya disponibles Para Para que El Ecuador Pueda vender De manera libre De manera soberana El crudo ecuatoriano Hasta tanto Hasta tanto En años anteriores El Ecuador No es soberano En la venta De su petróleo Por este tipo De compromiso Que adquirió Correa En el año 2020 El volumen Para exportar crudo Es de 130.6 millones De barriles ¿No? Y comprometido Con Tailandia Y con China Es 118 millones De barriles ¿No? Aquí tendría Si se cumple Ese volumen De exportación Así mismo Tendría aproximadamente 12 millones De barriles Para vender De manera soberana El Estado ecuatoriano Su petróleo En el 2021 El saldo De exportación Sería 130 Y aquí Si baja Ya Casi a la mitad Habría El compromiso Con China Y con Tailandia Es de 72.7 millones De barriles ¿No? Ya Esto es Importante Y luego En el 2022 ¿Ya? El volumen De exportación Es de 130 Así se repite Lo que se exportaría En el año 2021 Esas son las proyecciones ¿No? Pero aquí ya baja Sustancialmente El compromiso El compromiso Con China Y con Tailandia Es de Entregar 28 millones De barriles ¿No? Entonces aquí El Ecuador Tendría Ya 102 Millones De barriles Para vender El petróleo Soberanamente Al mercado Internacional Siempre reitero Soberanamente Recién Recién Empieza a tener Soberanía El Ecuador Para vender El crudo A partir Del año 2021 ¿No? Como ustedes Están viendo Las cifras ¿No? En el año 2023 Así mismo Las proyecciones Son iguales De la exportación De crudo Del año 2021 2022 Y 2023 ¿No? Pero aquí El crudo Comprometido Con China Y con Tailandia Es de 26.2 Millones De barriles Entonces En Ecuador Ya Imagínense Se va aflojando Ya va Respirando Mejor Ya tiene Mejor oxígeno Soberanamente Y entonces Ya tiene Disponibles Allí Asimismo Como Ciento Como Ciento Cuatro Millones De barriles ¿No? Y luego Y luego Ya estaríamos En el año 2024 En el 2024 Tendríamos Asimismo 130 millones De barriles Para exportar ¿No? Y aquí ya viene Todavía una situación Mucho mejor El compromiso Con China Y con Tailandia Es de 6.4 Millones De barriles ¿No? Y ahí tendríamos Ya miren ustedes 124 millones De barriles Para vender Soberanamente Por parte Del Estado Ecuatoriano Estas son cifras Del diario El Comercio Y hemos combinado Esta información Con las publicaciones Del diario El Universo Diario El Comercio Y también Diario El Expreso Entonces Este es el panorama En síntesis De lo que Ha sido O es El compromiso De la venta Del crudo Con China Y con Tailandia Y entonces Este Ya veremos La próxima semana Y la siguiente Los desenlaces Finales Que se van a dar En esta relación Comercial Yo estoy Este Trabajando Este fin De semana Para enviar La comunicación Al señor Ministro Fiscal Y al señor Contralor General del Estado Bajo esta exposición Que he realizado En este día Amigas y amigos Televinentes Y lo voy a hacer En relación A una A una Denuncia Que interpuse Ante La Fiscalía General del Estado En mi condición De diputado De la República O mejor dicho De asambleísta De la República Que terminé Mi periodo El 13 de mayo Del año 2017 Esta comunicación Está dirigida Al señor Ministro Fiscal General del Estado Está aquí La comunicación Y yo fundamento En lo que Siempre se ha dado En este mal manejo De la actividad Petrolera Y la comunicación Este Fue recibida Por la Fiscalía General del Estado El día 15 de febrero Del año Perdón Sí El 15 de febrero Del año 2017 Está aquí La firma De esta denuncia Está Está de mi parte Aquí dice Henry Llanes Henry Llanes Y la recepción De la Fiscalía Está aquí Esto Está enviado Reitero El 15 de noviembre Del año 2017 Perdón 15 de febrero No de noviembre 15 de febrero Del año 2017 En la denuncia En la denuncia Que yo Interpongo A la Fiscalía Es en función De lo que Dijo Carlos Pareja Yanuseli En tres entrevistas Que realizó En Miami Antes de que Se entregue A la justicia Ecuatoriana La una entrevista La concedió A la periodista Yanei Nostrosa De Teleamazonas La segunda Entrevista La concedió A la periodista Tania Tignoco De Ecoavisa Y la tercera Entrevista La concedió Al periodista Carlos Vera En esa entrevista Carlos Vera Este Que es de Dos partes Que la realiza Carlos Pareja Yanuseli Es donde se denuncia A fondo El mal manejo De la actividad Petrolera Por parte Del gobierno De Correa Eso está publicado En redes sociales Del programa Quemarropa Ustedes entran Al google Y pueden ver Ahí La entrevista Que realiza Carlos Vera A Carlos Pareja Yanuseli Y tiene dos partes Y él Obviamente Y él vincula Como no puede ser De otra manera Que quien tenía Conocimiento pleno De este mal manejo De la actividad Petrolera Era por supuesto El presidente De la república Era el vicepresidente De la república Desde entonces Me estoy refiriendo Al ingeniero Jorge Glass Como vicepresidente Y al economista Rafael Correa Como presidente De la república Luego él menciona Que tenían Conocimiento de esto Los ministros de estado Y también Y también las autoridades De Petroecuador Esto es en esencia Lo que se viene dando En el caso De la preventa Del crudo Con China Y con Tailandia Amigas y amigos No Reitero La próxima semana Estaré en la fiscalía Este Dando a conocer Documentadamente O mediante comunicación Este particular Y yo los agradezco Por la atención De este programa Y nos veremos El próximo Muchas gracias Por su atención Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Petróleo Y Desarrollo Conducido por Henry Llanes Especialista De temas Hidrocarburíferos Especialmente De la política La legislación La contratación Y la economía petrolera Petróleo Petróleo Y Desarrollo